¿Qué tal, campeón? ¿Puedo subir? Sí, claro. ¿Cómo estás? No puedo quejarme. Vaya clima que tenemos por aquí, ¿eh? Sí, bastante rudo. Pero para lo que tienes que hacer, está bien. Sí. Te hará fuerte. Espero. Sé que vas a tener que hacerlo todo tú solo, pero sabes que estaré contigo. Lo sé. Apolo era como un hijo para mí. Y cuando murió, una parte mía también murió. Pero ahora, ¿tú eres quién? ¿Tú eres quién debe hacer que viva su memoria? Tú eres quién hará que su nombre se recuerde siempre. Sé que no va a ser sencillo. Sé que será un verdadero infierno para ti. Pero sé... que quedarás de pie en ese ring. Sí, lo intentaré. Lo intentaré. Tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Hazlo. Hazlo.